Música Al cantar este corrido es pa' contarle la historia Yo compamo ya guerrido, nacido allá en Sinaloa Por azar desde el destino, vive en Baja California Soy de cuna muy humilde, de eso me siento orgulloso Yo toco mucho que tengo, con mi familia disfruto Y cuando ando trabajando, soy muy serio en mis asuntos Solo el que carga el morrán, sabe lo que lleva adentro Yo pensé de verlo abajo, pa' lograrlo es lo que tengo El rancho de las cañadas, sabe lo que digo es cierto Música Los objetivos tengo de sobra, para seguir para adelante Lo más derecho que puedo, me seguimos trabajando Para ayudar a mi gente, que no me ha dejado abajo Música Con consejos de mi padre, siempre los llevo en mi mente No le confiesa a nadie, catalogar a la gente A muchos le he hecho favores, y se pierden en caliente Música Recordando al ser querido, muy bravo en la dinastía Los tres temblaban al verlo, del miedo que le tenían El estroco, lobo Borges, orgullo de la familia Música Ya llegó el fin de semana, hoy vamos a festejar Que me traigan los panquitos, que Borges va a tomar La cerveza bien herada, y una banda pa' bailar Música Música